Hola, ¿qué tal? Vamos a cantar hoy un vino que es Viña Coqueta de Bodegas Remírez de Ganuza. Es un reserva de Rioja de 2007 y leo en la contraetiqueta que es de Tempranillo el 90% y Graciano el 10%. Edad de viñeo 40 años en San Maniego, selección manual en mesa de selección separando hombros de las puntas. Esto que a veces a lo mejor lo encontráis, el tema de los hombros, se refiere al racimo. Los racimos de uva, como sabéis, pues tienen más o menos, se puede decir una forma, un triángulo invertido y en la parte de arriba se denominan hombros y la parte de abajo es la punta, ¿no? Entonces, en principio, la parte donde mejor se concentra, digamos, donde más concentración hay a nivel de polifinales, a nivel de otras materias interesantes para vinificación, son los hombros. Siempre es la parte más arriba del racimo por un tema de que la savia y el tema de la luz y demás circula y se queda, en principio, un poco, llega siempre a parte más arriba de lo que es el racimo y no tanto a la punta, ¿no? Entonces, en este caso, quitan un poquito de las puntas, con lo cual, en teoría, toda la máxima concentración de cada racimo de uvas se encuentra en la parte superior, que es con lo que elaboran este viña coqueta. Ahora, como siempre, vamos a abrir el vino con un cortacápsulas, que esto es muy cómodo porque directamente, directamente, sin miedo a equivocarnos, lo incorporamos o lo introducimos en la parte de arriba de la botella, giramos un poquito y sacamos la cápsula entera, ¿eh? A ver, giramos y sacamos, ahora vemos, la cápsula entera, ¿de acuerdo? Y nos queda la botella perfectamente limpia y sin ningún tipo de resto de corte, como si lo hubiéramos cortado con la navaja, ¿de acuerdo? Vamos a abrir la botella de vino, como siempre, saca corto de dos tiempos, ¿vale? Una primera fase y una segunda fase, introduciendo la rosca por el centro de la botella, girando siempre, saca corto, si no la botella, ¿vale? Y volcamos con los primeros dientes del corcho, sujetando el salacorchos y la botella, levantamos hasta el tope y hacemos el segundo juego con los siguientes dientes. Y ya levantamos hasta que sale el corcho entero. Olemos por si nos huele a un aroma raro, esto simplemente para mucha gente le parecerá un poco snob o le parecerá un poco cursi oler el corcho, pero si el vino estuviera contaminado, tuviera algún problema de tapón, de TCA o ese olor a vinagrado que a veces la gente dice, oliendo simplemente el corcho se detecta. Si nosotros olemos el corcho y nos huele mal, aunque no sepamos muy bien a qué huele, pero huele mal, el vino va a estar mal. Eso es inevitable. Entonces, simplemente oliendo el corcho, por eso vemos a los humilleres que huele de corcho. ¿De acuerdo? Vemos el corcho, es de muy buena calidad, es un corcho con bastante altura y bastante bueno, porque es un corcho con mucha elasticidad y bastante compacto a la vez. Vamos a ir a la cata del vino, servimos, hemos elegido una copa ancha, porque pensamos que el vino va a tener bastante concentración y nos gusta que saque bien las armas cuanto antes mejor y hemos elegido una copa con bastante cuerpo. ¿Vale? Servimos el vino. Y ya vemos el color, pues el típico rojo, color picota rojo, bastante limpio, brillante, etc. Colemos el nariz y como siempre hay que fijarse en la intensidad del vino. En primer lugar, detectamos que con esta copa ancha el vino es muy intenso. Nos está oliendo ya un vino y a un vino con barrica, a un vino con crianza. Nos huele muy bien, nos huele bastante, es muy aromático. Y tenemos una fruta muy concentrada, con muy buena materia prima. Se nota que huele a uva, huele muy bien el vino, con mucha fruta, muchos toques de fruta fresca, de moras, de ciruelas, etc. Y luego tenemos la barrica a la misma altura, no come la barrica. Aquí usamos barricas nuevas, pero no notamos en absoluto, el poder de la fruta siempre está por encima de la barrica. Vamos a mover, a ver si notamos muchas más cosas. Es un vino con una finura excelente y una complejidad brutal. Olemos muchas cosas y olemos además de una manera fresca, no notamos que el vino va a ser pesado. Olemos, pues, que olemos muy agradables. Vamos a ver en boca qué tal. En boca, como siempre, nos fijamos en la amplitud que decimos del vino. Si el vino enseguida pasa como si fuera agua o se nos queda en la boca. En este caso, estamos hablando de un vino muy bien elaborado, de un vino de alta gama. Y notamos la acidez enseguida porque salivamos, notamos que tiene un volumen sensacional porque enseguida nos ha llenado toda la boca. Y luego hablamos de estructuras. Estructuras que decimos del peso de la fruta, el peso del vino en la boca. Es un vino carnoso en este caso. Estamos notando todo, pero de una manera muy suave. Podemos calificarlo como sedoso también. Es un vino muy completo. Es un vino que tiene mucha acidez. Pues, remarca la acidez. El alcohol sí que notamos al final de beber, el retrogusto que se llama. Notamos un poquito de alcohol al final de boca. Pero enseguida nos llena la boca, es carloso, es sedoso, es muy agradable, tiene mucha acidez, nos aporta mucha frescura. Y luego es largo, largo, largo. Notamos, hemos tragado ya hace un rato y notamos todavía el recuerdo, tenemos todavía el recuerdo del vino de la boca. Y además es un recuerdo bueno, un recuerdo fresco, un recuerdo de mucha fruta, combinado con esas notas especiadas de madera muy sutiles. Y la verdad es que me parece un vino muy redondo, muy complejo y fantástico. Viña Coqueta, uno de los vinos excelentes, como siempre, de bodegas Remiria de Galo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.